Señor, la necesidad de cada uno de los que estamos acá, Señor, y tú haces de los vientos tus mensajeros, Padre, con la autoridad que nos das, Señor, hoy clamamos los unos por los otros, oramos, Señor, y te doy gracias, Señor, por el Colegio de los Niños de Paola, Señor, gracias porque nos respondiste. Yo te pido que ayudes, Señor, a pagar toda deuda, Señor, toda necesidad, porque tú eres el papá de Paola, Señor, y el papá de tus hijos, Señor, y yo te pido, Señor, que no la dejes en vergüenza, oro por sus finanzas, Señor, te pido que seas tú dándole bendición, trae dinero del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, trae respuesta, Señor, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, oro por las ventas, Señor, que ella está realizando, Señor, a través de sus artículos. Yo te pido que le des gracia y que traigas los clientes a su vida, Señor, oro por su salud, la salud de su familia, de su casa, y yo declaro, papá, que tú la sorprendes con tu amor, Señor, que tú la llevas a enamorarse de ti, Señor, cada día más, y que tú la sorprendes con tu amor, Señor. Oro, Señor, por Rosy, Señor, te doy gracias, Señor, por la protección, Señor, que le has dado a Rosy o a su familia, a su casa, Señor, al grupo. Gracias, Señor, por la conversión de Daniel, Señor, de su familia, Señor. Señor, yo declaro, Señor, que tú los convences de pecado, de justicia y de juicio, mi amado Espíritu Santo. Yo declaro que tú pones tu salud, Señor, la salud del cielo en Cecilia, en su familia, Señor, salud en el grupo, Señor. Señor, oramos por la salud de César Torres, de John Jairo, Señor, de Juan Esteban. Señor, yo te pido, Señor, por la familia de Nancy, Señor, yo te pido, Señor, que tú les des paz a sus hijas, a su casa, a su familia, a la salvación del cielo, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te doy gracias por el grupo, Señor. Gracias por cada familia aquí representada porque está cubierta con tu sangre, Señor. Oro por las peticiones de Claudia, Señor, tú conoces su corazón, Señor, yo te pido que toques a sus hijas, a Mariana, a Catalina, Señor, que seas tú obrando en sus corazones, mi amado Espíritu Santo. Que las convenzas de pecado, justicia y juicio, Señor, que les muestres tu propósito, Señor, el propósito con el cual las creaste, Señor. Ayúdala, Señor, oro por don Alfredo, Señor, llénalo con tu presencia, Señor, bendícelo, guárdalo, Señor, porque trabaja por su familia. Yo oro, Señor, por Mariana, Señor, trae los recursos para el pago de su universidad, Señor. Dale sabiduría cada día más a Claudia, Señor, que la lleves a avanzar, pero de tu mano, Señor, no la permitas desviarse ni a derecha ni a izquierda, Señor. Oro por Lorena, Señor, oro por Jerónimo, por su mamá, por su familia, por sus hijos, Dios. Yo declaro que Jerónimo sale del infierno, Señor, en el nombre de Jesús, que está lavado con tu sangre, Señor. Oro, Señor, por la conversión de cada uno de su familia, Señor, que tú los convences de pecado, justicia y juicio. Oro por las necesidades de leíto, Señor, te doy gracias por el grupo, gracias por tu misericordia. Gracias por la salud, yo te pido salud, finanzas en cada uno de los miembros de su familia, Jorge, en Luis, en los chicos, Señor, en cada uno de sus nietos, Señor. Señor, bendícelos, salud, prosperidad, sabiduría del cielo, Dios, salud para Elvira, para Cristina, fortaleza, salud para don Germán, Señor. Obra en cada uno de ellos, en doña Beatriz, Señor. Oro, Señor, por las necesidades de Pato Rodríguez, por Nicolás, ábrele puertas, dale paciencia con su papá, pero también cambie el carácter de este varón, Señor. Señor, abre las puertas para que ella pueda tener su cita en la EPS, Señor. Yo te pido por los proyectos de Cristina, Señor, oro por la salud de Patricia Rodríguez, quita esos nódulos, Señor. Obra en ella, Señor, por salud física y mental para doña Elvira, Señor. Oro, Señor, por las peticiones, nos queda menos de un minuto, por las peticiones de Patricia López, Señor, por su familia, por doña Beatriz, por sus hermanos, por sus hijos, por sus sobrinos, por su mamá, Señor. Señor, yo te pido que les des bendiciones, lo mejor de lo mejor, Señor, y que guardes sus caminos, oro por Diana, Señor, bendísela, oro, Señor, y te doy gracias por la maestría de Ricardo, Señor, gracias porque le diste la sabiduría, gracias por los buenos proyectos que vienen y bendigo a este grupo, Señor. Declaro cielos abiertos, victoria, bendición en cada uno de ellos, en sus proyectos, en todo lo que desean, Señor.